Trabajos de cambio, modificación, incluso repotenciación de alcantarillado se vienen adelantando. Como inicio del proyecto se ha intervenido un sector en Jaipera que ha impactado a más de 10 familias. Desde Empresas Públicas Urrao y la Administración Municipal hemos realizado un convenio interadministrativo para instalar en algunos sectores del municipio redes de alcantarillado y también algunas acometidas de acueducto. Inicialmente empezamos en el sector conocido como Los Ángeles, donde en este momento estamos trabajando para dotar de redes de alcantarillado y algunas acometidas de acueducto, pero no nos detendremos allí. Iniciaremos también con una parte del sector Cristo Rey para dotarlo de alcantarillado y también con un pequeño sector del 20 de julio conocido como El Progreso, para beneficiar a unas viviendas del sector con el tema de alcantarillado. Y por último tenemos pensado una intervención sobre el barrio Buenos Aires. Estas intervenciones se van dando progresivamente. Las obras tienen por objeto mitigar problemas que por falta de sistema eficiente pueden traer problemas de salud pública o emergencias, dado que el alcantarillado hace parte de la red de tuberías y obras complementarias necesarias para recibir, conducir y evacuar las aguas residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias. Algunas de ellas no tenían alcantarillado, no tenían nada de alcantarillado, por ejemplo en el sector de Los Ángeles, y ya habían algunas viviendas allí construidas. Otras zonas porque, por ejemplo en el barrio Cristo Rey, teníamos un alcantarillado que está en Atenor y entonces requerimos el cambio. O por ejemplo en un pequeño sector hay contigo a Cristo Rey, que es el barrio Obrero, donde presentamos un hundimiento de la vía y queremos de una vez evitar que esto se siga presentando y de pronto afectaciones hacia las viviendas. Y en el sector de Buenos Aires, porque efectivamente también tiene un alcantarillado en Atenor muy viejo, y en el punto del progreso porque no tienen nadie alcantarillado y creemos que estas personas también tienen derecho, así como todas, a tener esa posibilidad de conectarse a nuestro alcantarillado. Finalizados los trabajos en el sector de Jaipera, en la vía de Seca y Cedo, iniciarían las obras y trabajos en sectores como Cristo Rey, donde se harán intervenciones en la Carrera 28.